La vacuna La vacuna se aprobó, la plaga puede aguantarse Pero para vacunarse, unos quieren y otros no Si es cierto que esto acabó y funciona la vacuna Que el hombre no se desuna Que esta humanidad mejore y ya nadie se valore Por prestigio y por fortuna Olé, 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 oye Por prestigio y por fortuna Búscame como Edgardo Rivera Trovador en Instagram, YouTube y Facebook Edgardo Rivera Trovador